Ningún daño, o no logra aterrizar de manera sólida, realmente ninguno de sus golpes sobre Vargas. Y ahí lo tiene una vez más contra la esquina, trata de venir con ese gancho de derecha. Ahí salca, pero sin hacer ningún daño, castiga la zona, viene con ese ópero y ahora sí ya. Y ahora sí lo sintió. Queremos más castigo. Ahí está el doctor. Y dice, se finí, se acabó, le guagua, como usted le quiera poner, se acabó ahí. Ladies and gentlemen, at the end of round number six, this bout comes to a close. We have your winner by KO, victory from Mexico City, Mexico, el bandido, Francisco Vargas.